hola qué tal familia qué gustazo saludarles de nuevo y bueno rápidamente para mostrarles una importación que nos acaba de llegar en este caso vienen siendo estas cajas en la parte de arriba también hay más cajas no se parece que no se alcanza a ver todo pero bueno hay más cajas en la parte de arriba en total son 69 cajas son casi 2.000 piezas o casi 2.000 unidades y son 819 kilos te cuento rápidamente ahorita pasamos al pizarrón y vemos todos los detalles la inversión para que tengas todo detallado pero esta es son productos o son artículos de una marca nueva 100% que estamos intentando lanzar en el nicho de mercado del hogar así que esta es una primer orden como para validar producto en este caso esto lo estamos viendo como para validación para saber si esos si estos productos nos resultan o no y por supuesto si tú vas a validar un producto que es el primer paso para vender en línea para vender en línea o encontrar productos ganadores no tienes que traer una una muestra tan grande por así decirlo o una primer orden tan grande de hecho yo siempre recomiendo que sean 100 200 unidades todo dependerá el producto todo dependerá el precio del producto lo que puedas negociar con tu proveedor pero bueno en este caso nosotros quisimos hacerlo así de una manera más grande esa primera esa primera inversión y ahora lo que nos toca es empezar a validar estos productos para ver si tienen buenos resultados en el mercado y de ahí seguir escalando así que dicho esto pasamos al pizarrón y bueno te muestro ya más a detalle los números de esta importación perfecto aquí nos encontramos en el pizarrón voy a tomar la cámara en la mano porque se ve un poco retirado para que puedas ir viendo muy bien los números y los detalles de la importación un segundito déjame poner aquí bien ok ahí estamos bien perfecto pues mira te puedes dar cuenta que son en total 1994 piezas en esta orden unidades 819 kilos 3.370 cbm o metros cúbicos el producto la inversión que hicimos el producto es decir lo que le pagamos al proveedor directamente 2824 puntos 40 dólares acá nada más está convertido a pesos mexicanos en un tipo de cambio de 21 pesos el envío shipping mil 8.52 dólares en este caso tomamos el envío que nos ofreció el proveedor es decir regularmente lo pedimos los usamos un servicio puerta a puerta y el mismo agente aduanal nos nos provee del envío pero en este caso lo tomamos por separado y vienen siendo 21 mil 178 puntos 92 pesos mexicanos y la importación lo que ya pagamos a la agencia aduanal 3 mil 857 punto 90 dólares 81 mil 15 punto 96 pesos en total la inversión que hicimos en este producto pues vienen siendo 7 mil 690 punto 82 dólares y para los que están en méxico 161 mil 507 punto 28 pesos mexicanos ahora sí déjame acomodar un poquito de nuevo un poquito la cámara por acá y para ya concluir ok bueno perfecto ya viste ahí lo como la inversión que hicimos en esta importación algo importante lo que te mencionaba ahorita si vas empezando yo te recomiendo que contrates una agencia aduanal en mi página web activos de valor puntocom ahí en la sección de herramientas puedes encontrar agencias aduanales que yo recomiendo y también obviamente si eres miembro de mi entrenamiento de icom total 2.0 ahí perfectamente sabes que hay muchas agencias que estoy recomendando dentro de va dentro del área de miembros aquí lo que quiero decirte es que cuando vas empezando no tienes mucha experiencia te recomiendo que utilices un servicio que se llama puerta a puerta donde la agencia aduanal se encarga de recoger tu producto con tu proveedor en china subirlo al barco esperarlo en el puerto donde el puerto destino en el caso con nosotros es manzanillo en méxico y posteriormente hacer todas las dud y líneas o todo el proceso de importación del producto y mandarte lo demás al domicilio donde tú le digas no por eso se llama puerta a puerta porque tú nada más recibes ese producto no te preocupas por nada y recibes ese producto en tu domicilio bodega oficina donde tú digas que es el destino va yo te recomiendo esa opción sin embargo esto también lo puedes ir haciendo por partes y ya que vas tomando más experiencia ok por ejemplo aquí nosotros el envío el envío regularmente también te lo ofrece tu proveedor y regularmente también es un precio más accesible al que te ofrece una agencia aduanal pero pues en este caso el tema del envío ya no lo verías con la agencia ya lo verías directamente con tu proveedor y no es tan sencillo como hacer el pago sino que implican más cosas que tienes que saber algo muy importante asegurar la mercancía regularmente tu proveedor no se preocupa por eso y cuando trabajas con una agencia pues ellos sí se preocupan por eso cuando trabajas con una agencia sobre todo una agencia de tu país pues él puedes hablar con ellos abiertamente de una mejor manera y regularmente tu mercancía viene mejor protegida un mejor seguimiento va aquí lo hicimos en este caso lo hicimos así nosotros aprovechamos el envío del proveedor y la agencia simplemente le dimos instrucciones que iba a llegar tal carga tanta cantidad de productos todo lo que está ahí para que cuando llegara puerto ellos empezaran a trabajar y hacer el proceso de liberación y finalmente de flete final del puerto hacia nuestro destino no es algo que puedes hacer pero te digo ya que tengas un poco más de experiencia otra cosa importante y que me hace mucho esa pregunta cuando trabajar con un cuando utilizar un envío marítimo y cuando utilizar un envío aéreo yo tengo como norma que cuando el la orden que voy a fabricar pesa más de 100 kilos en este caso son 819 kilos pesa más de 100 kilos de 100 kilos en adelante yo tengo como norma mejor traerlo por marítimo porque me sale más económico y cuando son 100 kilos hacia abajo todavía te puede funcionar el aéreo si anda por ahí entre los 100 kilos lo mejor es que cotices en ambas opciones aéreo marítimo y compares los envíos siguen estando elevados ahorita y en todo el año hay fluctuaciones inclusive entre agencias hay fluctuaciones así que lo mejor que puedes hacer cuando vas a cotizar cuando vas a hacer un envío es cotizar con dos o con tres agencias con dos o tres opciones y de esa forma pues tú ya tomas la que mejor precio te da y también la que la que más confianza te daba entonces eso es importante te puede servir este tipo malo como una referencia a lo de los 100 kilos para que tú digas a esto pesa más de 100 kilos de seguro me va a convenir mejor por marítimo y empiezas a buscar opciones de envío marítimas o es menos de eso todavía sigues buscando aéreo no pero al final de cuentas todo está en las cotizaciones y algo muy importante que me gusta siempre decir en las importaciones a lo mejor esta inversión al final fueron una inversión de más de 7 mil 600 dólares por esta orden y viendo esos números desglosados tú puedes decir no pues está muy caro esto está muy caro esto otro pero al final de cuentas todo está en el costeo que hagas de tu producto tienes que hacer un muy buen costeo de tu producto para que sepas si puede cubrir los costos de envío los costos de importación y posteriormente los costos de las plataformas o marketplace donde vas a estar vendiendo y realmente ahí es donde te das cuenta si es un buen producto si tiene buen margen si es caro toda esta inversión que hiciste si no es cara entonces es muy importante eso que sepan los números de tu producto y de en base a eso ya vas a ver tú si puedes invertir en el envío si puedes invertir la importación pagar todos los costes ok entonces bueno es lo que quería mencionarte espero que te esté sirviendo mucho esta información ya sabes cualquier pregunta que tengas aquí déjala debajo en la cajita de los comentarios puedes ir a mi página web activos de valor puntocom ahí tengo una sección de herramientas donde puedes ver todas las herramientas que yo utilizo para llevar a cabo este negocio y creo que te puede servir bastante te mando un fuerte abrazo muchas bendiciones regálame un like si este contenido te gustó por supuesto y si no te gustó te regálame un dislike no pasa nada y bueno te mando un fuerte abrazo muchas bendiciones y recuerda crea tu marca